Feliz amor Feliz amor Feliz amor Feliz amor Y con amor yo a ti siempre te querré Y con amor yo a ti siempre te querré Cariño, tú me dejaste a mí llorando Por tu amor Recuerdo que me trataste como a un niño Pecador ¿Para qué quieres que yo te busque si ya no quiero pensar en ti? No, 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 no Ya no quiero pensar en ti No, 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 no Ya no quiero pensar en ti Te canto yo recordando aquellos tiempos Que escucha mi canción Que me sale del corazón Y dice Te canto yo ¿Para qué quieres que yo te busque si ya no quiero pensar en ti? No, 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 no Ya no quiero pensar en ti No, 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 no Ya no quiero pensar en ti Ay, no me importa lo que digan de ti Y yo te sigo amando Si a Jesucristo lo crucificaron Si a Jesucristo lo crucificaron Y yo te sigo amando Si a Jesucristo lo crucificaron Y aunque quieras tener separarme de ti Y yo te sigo amando Y aunque quieras tener separarme de ti Y yo te sigo amando Te sigo amando Con toda el alma A pesar de lo que digan de ti Y tú lo sabes Y por qué te pones A llorar y a pensar así Tú para mí eres como las ingotas de agua Que caen en los ríos Ay, sin descansar Y aunque quieras tener separarme de ti En el fondo de mi alma Te amaré por toda la vida Y aunque quieras tener separarme de ti En el fondo de mi alma Te amaré por toda la vida Y saber un barco de hierro Juguete de las olas En alta mar Con gallardía levantas la proa Al salir de un puerto Rumbo a navegar Con gallardía levantas la proa Al salir de un puerto Al deslizarse sobre las olas Esfumas blancas Rodean sus lares Las aves marinas Se paran en la proa Y le hacen reverencia A la reina de los mares Las aves de marina Se paran en la proa Y le hacen reverencia A la reina de los mares En un incendio Quiso destruirse En el pueblo de las palmas Se hizo naufragar Pobrecito Checa Cuanto sufriste Al perder la reina De ultramar Pobrecito Checa Pobrecito Checa Cuanto sufriste Al perder la reina De ultramar Y no te quise El amor que me diste No fue sincero No fue sincero No sé por qué Ahora tratas de maldecirme Me da vergüenza Que me vean Con tu presencia Vete No quiero verte Me has enseñado Me has enseñado El amor Que me diste No fue sincero Mi corazón se equivocó Al viarse Al viarse En tu cariño Descansa En paz Vete De mi Ya no te quiero Ya no te quiero No quiero ser Recuerdo en que te quise No quiero ser Recuerdo en que te amé Tan solo quiero Que sufras lo que siento Porque siento Que te voy a aborrecer Tan solo quiero Que sufras lo que siento Porque siento Que te voy a aborrecer Ese hombre Que dices es mi rival No te ama Como yo a ti te amé Tan solo quiero Tan solo quiero Que sufras lo que siento Porque siento Que te voy a aborrecer Tan solo quiero Que sufras lo que siento Y porque siento Y porque siento Que te voy a aborrecer Ay no me llames No No me llames Por mi nombre Que mi nombre Para ti ya se acabó Llámame pues Como a esa flor Marchita Que el calor De tus senos Marchito Llámame pues Como a esa flor Marchita Y que el calor De tus senos Marchito Será Será Bajeza Volverte Yo a querer Por el Mucho Martirio Y sufrimiento Tan solo No quiero Que sufras Lo que siento Porque siento Que te voy a aborrecer Porque siento Que te voy a aborrecer Lo que pasó Pasó De eso no se hace más Cuantas lágrimas Como el Lloré por ti Tú no sabes Lo que sufre Mi alma Escucha fue Ay mi agonizante voz Escucha fue Ay mi agonizante voz Yo a mis amigos Ay le imploro Compasión Yo a mis amigos Ay le imploro Compasión Este es mi tono Ay escucha mi canción Este es mi tono Ay escucha mi canción De cantar Caño Ay de todo corazón De cantar Caño Ay de todo corazón Para que lo baile Que escucha mi canción Para que lo baile Que escucha mi canción De cantar De cantar De cantar Gracias por ver el video Gracias por ver el video